Por ahí Riqui, María, abarrate el flujo, cuando te pones el calzoncillo por encima de la pijama. Apágame la vela Riqui, apágame la vela Riqui. ¡Jajete más para allá, ve para el centro Miguel! ¡Miguel allá! Miren a Riqui, por allí Joaquín, poniéndose los zapatos de la hermana. Le vamos a poner otro cumbión más bueno. Y él la baila así. No, así no Miguel, te vas a quebrar la cara. Y el Riqui le baila así. Vean cómo baila el Riqui. Sabor, Riqui, sabor. ¡Je, je, 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 je! ¡Que dé para el Riqui! ¡Mene culito! ¡Vean, vean! ¡Je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Jajaja! Cuando, por usar los zapatos de la hermana, se le deslizan. Baile merengazo, pues, José, te van a quebrar las nariz así. ¡Je, jajaja! Vamos a bailar con mi hermano 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 Vamos a bailar con mi hermano